Sobre mi piel Como un tatuaje para siempre Noche de amor en un hotel Grito que aguastece en tu vientre Yo por la noche te encontré Bajo el neón de las estrellas Era la misma que soñé Indiferente a tantas penas A tantas penas Un tatuaje de amor Los dos Robamos lo prohibido Un tatuaje de amor Que ha penetrado en mi sentido Sin sentido Un tatuaje de amor Derramaste en mi ser Todo el misterio de la luna Ya jamás te he vuelto a ver Pero el tatuaje de mi perdura Y penetraste en mi cuerpo Como las tintas de un tatuaje En tu recuerdo voy viviendo Mientras tú sigues en tu viaje En tu viaje En tu viaje Un tatuaje de amor 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 Un tatuaje de amor